No, mira, estoy preguntando, ¿a qué están llegando las personas? Esa es mía. Esa botellita para... Ahorita se van a identificar. Sí, dígame. ¿Que usted quería al juez cívico? Sí, yo quiero preguntar por qué agarran, corren, pregunto. Es que esto no debe de ser... Así es. Digo, perdóname, sí me espanto. ¿Por qué se espanto, usted? Es porque ha habido... Hay que espantarnos de la violación a la ley. No, 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 no. No se espante de que hay vecinos organizados. Sí, pero tocas. Me voy a llevar con mucho gusto, te digo que te lo lleves, mi amor. Pero me acaban de asaltar. Sí. Y por eso pone usted fóssemente. ¿Y cómo quieres que me ponga? Sí, pero no puede apartar la calle, señora. Ah, no, 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 yo lo sé. Sí, sí, pero tampoco hay forma de agarrar y cortas y te sales corriendo. Pues sí. Oye, pero... No. Digo, te doy el mismo derecho que tienes tú de saber las cosas. Ajá. Yo lo tengo. Por eso vinimos a explicarle. No puedes apartar la calle. Los muchachos son vecinos voluntarios. Están recogiendo la basura de la colonia, de todo lo que dejan los vecinos apartando calles. Y lo estamos entregando a la delegación. Ah, perfecto. Yo no tengo ningún problema. Eso es la tarea, ¿no? Pero no se vale que tu chico... El obstaculizar la... Sí, 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 yo lo entiendo. No, no es mi chico, ellos son vecinos voluntarios. Bueno, o sea, que el vecino... Así es. Digo, explica... Ya, corta. Y se va... Espérate, espérate. O sea, tú entiéndeme a mí. Sí. Bueno, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Ah, no, yo lo sé. Nadie le tiene que explicar a usted la ley. Usted tiene que conocer las leyes. Y yo le explico con mucho gusto. Está violando usted el reglamento de tránsito. Que prohíbe obstaculizar el arroyo vehicular. Y está cometido usted una falta cívica. Yo no sé. Al colocar objetos en la calle. Ok. Son dos violaciones. Y ambas se dirimen en el juez cívico. Tendría que ir usted al juez y le ponen una multa entre 800 y 1400 pesos. Sí, yo lo sé. Perfecto. No hay problema. Esa es la ley que usted tiene que respetar. Sí. O sea, lo que no se vale es... Yo estoy viendo que agarran, se asoman. Perdón, amor. Sí. ¿Entiende? Ayúdenos. Porque nos ayuda a limpiar la calle. Créeme que yo la tengo limpia todo el tiempo. No, no. Me refiero a lo que pone la calle. Ah, pero cuando yo llegué ya estaba eso aquí. Así es. O sea, yo rento. Cuando yo llegué ya estaba. Ok. Yo no tenía ni un candado. O sea, estaban con un candado. Ahí estaba lo que le quitaron a la señora. Estaba con un candadito. Hay que quitar bien la bolita esta con la cizalla. Sí. O sea, cuando yo llego... Usted renta. Yo rento. Bueno, esto no está permitido, ¿eh? Ah, sí. Perfecto. O sea, yo tengo que decirle a la persona que me renta, bueno, ¿sabes qué? O sea, que llevaron este candado. Llegaron los vecinos y llevaron los candados, ¿no? Pero si te espantas, entiéndeme a mí. Sí. No se espante usted. O sea, espántese de las violaciones a la ley, ¿no? No, yo lo sé, pero también me tengo que espantar y cuidarme de la gente que anda aquí como rata de dos patas. Si hay gente en la calle no sale. No, yo lo sé, no salí, pero pues oye, pues estás al pendiente de tus cosas. Dime si o no es mi derecho, está al pendiente de mis cosas, que en este carro era mi carro. Ok. Bueno, vamos a seguir trabajando por acá, señora. Adelante, bienvenidos. Y buena tarde. ¿Tu nombre es? Arne aus den Ruten. Ok, ya. A sus órdenes. Bueno, pues está la vecina aquí que le rentaron la casa con el artefacto para agandallarse, la vía pública incluido. Y me decía que estaba espantada y que se quería ir al cívico. Ya cuando les platicamos un poco de la sanción y el procedimiento, prácticamente nadie se quiere ir al juez cívico, ¿no? Ahí vamos muy bien, ¿no? ¿Qué tal va? ¿La jornada cansada? Mucha. ¿Cansado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí vienen los chavos. Es que la señora de acá alcanzó a meter su bote por eso corrimos. ¿Salieron corriendo? Bueno, pues aquí viene la brigada que está trabajando en esta calle. Pues ahí en muchísimas calles estamos trabajando como... 4 o 5 calles simultáneamente trabajando. Y en la Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!